Si quieres saber más acerca de enigmas y misterios y aún no estás suscrito, presiona el botón rojo de suscripción. A continuación, presiona la campanita para recibir todas las notificaciones. Ahora, ponte cómodo y disfruta del siguiente video. Esto es Machine TV. ¿Qué es el rumbo actual de los sucesos en el mundo? Y no es algo desconocido el hecho de que en redes sociales, foros y en todo el internet se compartan historias sobrenaturales que han ido en aumento en los últimos meses. Tampoco es ajeno el avistamiento de ovnis que han ido en aumento desde el inicio de este año 2020 y era cuestión de tiempo para que surgieran otro tipo de evidencias de seres sobrenaturales que en este caso no tiene nada que ver con seres extraterrestres, pero sí con un fenómeno que muchos aseguran es real, como lo son el avistamiento de seres mitológicos de entre los cuales se encuentran duendes, elfos, trolls y en este caso, hadas. ¿Qué es el rumbo actual de los sucesos en el mundo? Sin embargo, empezó a cobrar popularidad hace tan solo unos días, pues el video aparenta haber sido captado en algún bosque de Taxco, una región de México, por lo que se concluyó que Héctor fue quien grabó personalmente el metraje. Pues bien, en la grabación aparece un bosque con una gran vegetación donde se puede apreciar algo que parece ser un hada jugando entre la vegetación. Juzga por ti mismo y observa con tus propios ojos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A partir de aquí, han surgido muchas teorías, desde que es un ser completamente real o que podría tratarse de un montaje. Por mi parte, te presento el relato, así como la evidencia, desde una postura neutra, pues no desmiento, pero tampoco lo confirmo, solamente lo expongo para que tú decidas. Y será entonces, hasta un próximo video, cuando volvamos a encontrarnos con lo desconocido.